Y aquí las glosas de hoy. Importantes cosas marcaron la semana pasada, pero primero lo primero, la tragedia en tierras altas. Primero destaco la solidaridad y la nobleza que nuevamente demostramos los panameños. Ese es el verdadero sentir de amor por el país. Resulta conmovedor como el pueblo salvó al pueblo, pero enfurece que el gabinete no haya salido inmediatamente a resolver. El sábado, apenas el sábado, aprobaron 100 millones para la tragedia y habrá que estar ojo a Cristo para que llegue todo allá y crisis no vuelva a ser oportunidad. Pero, tres días antes, habiéndole dado a la Asamblea 22 millones adicionales para pagar planillas, salieron pidiendo donaciones para esto. ¿Qué es eso? Para la politiquería, los impuestos y la deuda se estiran hasta saciar sus intereses. Pero, para lo que deben servir piden donaciones. Es impresentable seguir endeudando unos para aceptar músculos políticos. Hay gente perdiéndolo todo, recibiendo un bono de 100 dólares cuando lo recibe porque, según el presidente, la manta no da para más. El seguro no tiene medicinas, el hemocentro no tiene plata. Hace nada murió un médico esperando ayuda del gobierno para pagar su tratamiento. Hay miles de panameños sin comer o sin dormir pensando que van a comer. No hay para apoyar a las escuelas privadas que cargan con el fracaso de la pública. No hay insumos en los hospitales. No habrá para el cuarto puente ni para el oncológico. Es insultante que ante eso, en medio de una pandemia, le den 22 millones de dólares adicionales a la Asamblea. Y ante las críticas, hagan como si eso no es con ellos. Es escandalosa la indiferencia. Es enorme la irresponsabilidad. Y como dato curioso, esa decisión de los 22 millones la firmaron todos los ministros, excepto Alexander. ¿No fue al gabinete o se opone a ese disparate? En la misma línea, en plena crisis, la Asamblea va a pagar una consultoría de imagen por 300 mil dólares. Tienen departamento de relaciones públicas. Las consultorías no son mágicas. Y lo más importante, su imagen la construyeron ellos mismos. ¿Quieren cambiarla? Cambien la realidad. Aprueben el reglamento interno. Dejen los insultos. Dejen los gritos. Paren de hacer todos los contratos con procedimiento excepcional. Paren de duplicar los transitorios en las comisiones. Y trabajen. Pero no. Tienen que despilfarrar y luego nosotros tenemos que pagar para que no los veamos como lo que son. Una partida de sinvergüenzas. Miren, el país cayéndose a pedazos y Castillero estuvo con Dana Castañeda y sin mascarillas de ningún tipo en el cumpleaños de la hija de Mariela Vega. Dos exdiputadas a las que la Asamblea le sigue tirando la toalla en este periodo. Los hemos dejado llegar demasiado lejos. A todo esto sigo esperando ver al presidente o al vicepresidente en tierras altas. Y me dirán que Cortizo está en cuarentena. Si ya se hizo tres pruebas, todas negativas, ya podría salir como el resto de los mundanos. O al menos mandar un mensaje a la nación. Más tomando en cuenta que la esposa dijo que está fabulosamente sana. Van 18 muertos. Y si no, ¿dónde está Carrizo si su función es reemplazar al presidente en sus ausencias? Fuera de que es inadmisible de que haya sido el arzobispo quien haya informado al país de esa cuarentena. Una noticia sobre la salud del presidente, información pública y importante también, la ha debido dar la Secretaría de Comunicación a la cual se le paga y mucho por mantenernos informados. Esta es la hora en la que siguen sin informar absolutamente nada al respecto. Están aislados, definitivamente. Aislados de la realidad. Negligentes y opacos son. Y ni un poquito nos respetan. Pero para sacar helicópteros con banderas para celebrar a Panamá, ahí sí. Eso es lindo, sí, perfecto. Pero más lindo hubiera sido ver alguno de esos helicópteros transportar a la niña que murió hace dos semanas porque la trasladaron ocho horas en hamaca y no llegaron a tiempo. Mientras tanto, el genial pero subvalorado José Donderis venía advirtiendo desde septiembre lo que los gobernantes pudieron mitigar. Y los rescatistas están arriesgando su vida para salvar a otros. Verdaderos héroes a los que no se le debería agradecer con un tuit, señor presidente, sino con equipos, con estabilidad, porque el 70% de ellos son voluntarios y además con buenos salarios. Como los de los influencers, el presupuesto de Sinaproc no llega al 25% de los 22 millones adicionales que usted le dará a la Asamblea. Eso es imperdonable. En otros temas, finalmente vimos sensatez, de nuevo, del procurador González, quien aseguró que los hisopados obligatorios son ilegales. Entonces sale Sucre diciendo que si es una situación especial se puede. Y peor aún, el defensor del pueblo diciendo que el procurador se equivocó. ¿Es la quien defiende, Pavela? ¿A los abusos del gobierno o a los derechos de los ciudadanos? Es increíble. Pero la culpa, ¿saben quién la tiene? La corte, que con su silencio valió desde el primero de estos abusos. En estas fiestas patrias, un montón de países nos homenajearon. Egipto, Colombia, Polonia, México, Ecuador, Grecia, Turquía. Me encantó, pero tengo dos dudas. Uno, ¿eso cuánto nos costó? ¿O es que fue gestión diplomática? Y dos, aquí a duras penas tenemos que iluminar, ¿no? Pero, ¿se imaginan homenajear a otros países iluminando, no sé, algún edificio? Una embolia le daría a varios nacionalistas aquí. Los estados del mundo nos evaluaron en materia de derechos humanos. En resumen, violamos los derechos de los LSBTI, no protegemos a las mujeres, discriminamos a migrantes, indígenas, africanos y personas con discapacidad. La propia autoridad discrimina. Las condiciones de las cárceles y el acceso a la justicia son graves. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto, porque nada no puede seguir siendo la única respuesta. Lo otro que marcó la semana fue la elección en Estados Unidos. Fue muy divertido ver a tantos panameños sin dormir esperando los resultados o condenando las prácticas antidemocráticas de Trump. Cuando aquí callan ante los abusos diarios y ni saben lo que es un residuo. En fin. El Seguro y el Minza hicieron un llamado para adecuar parte de la Ciudad de la Salud y solamente una constructora ofertó. Otra vez hubo alertas de favoritismo, pero claro, la ignoraron. ¿Hasta cuándo las licitaciones de adeo? ¿Hasta cuándo? Fuera de los asesinatos de todos los días que están terribles y no bajan, este fin de semana un miembro del Consejo de Seguridad le disparó en el cuello a un sargento en una reunión familiar. Se escapó de un carro alquilado del gobierno y se volcó. Todo mal desde el principio hasta el final. Y las aplicaciones no hay. Hoy hace tres años, el juez Carrasquilla válido los acuerdos de colaboración con Ravelo y otros ejecutivos de Odebrecht a cambio de entregar toda la información de estos sobornos y aceptó la insultante multa de 220 millones pagaderos a 12 años. No entregaron toda la información, no han pagado todo lo que deben de este año y dejaron a un gobierno entero sin indagar. El retrato de la justicia panameña. Y los saluditos van para las autoridades que dejan libre de cargos al periodista de la protesta, lo cual me parece perfecto, pero y a los otros arrestados, ni siquiera para arreglar metidas de patas son justos. Otros saluditos al propio gobierno para que expliquen por qué Puerto Rico va a pagar 70 millones por los mismos juegos centroamericanos que a los otros nos iban a cotar 260. Y un saludito positivo para las privadas de Libertad y Anu Marín, que presentaron una colección para el Fashion Week. Eso también es resocialización. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en todas las redes de Metcomo, en arrobaflormisrachi, mi cuenta de Twitter. Nos vemos el miércoles.